La estrella que brilla En su blanca frente y en el universo Ella me ha pedido que ya usted le diga Y con grande gozo Que Dios la bendiga a su familia Y a su pueblo hermoso Que viva por siempre Con esta alegría usted lo merece Maestra Dalila Y si algún día sufre Y si algún día llora Recuérdelo siempre Usted es una gran señora Maestra Dalila Quiero me permita esta breve prosa La estrella que brilla en su negro pelo Como mariposa Ella me ha pedido que ya usted le entregue Esta blanca rosa Que Dios la bendiga por tantas virtudes Y por muchas cosas Que viva por siempre Con esta alegría usted lo merece Maestra Dalila Y si algún día sufre Y si algún día llora Recuérdelo siempre Usted es una gran señora La estrella que no lo merece Y si algún día sufre Maestra Dalina, quiero me permita este pensamiento La estrella que brilla en su blanca frente y en el universo Ella me ha pedido que ya usted le diga y con grande gozo Que Dios la bendiga a su familia y a su pueblo hermoso Que viva por siempre, con esta alegría usted lo merece Maestra Dalina, y si algún día sufre, y si algún día llora, recuérdelo siempre Usted es una gran señora Maestra Dalina, quiero me permita esta breve prosa La estrella que brilla en su negro pelo como mariposa Ella me ha pedido que ya usted le entregue esta blanca rosa Que Dios la bendiga por tantas virtudes y por muchas cosas Que viva por siempre, con esta alegría usted lo merece Maestra Dalina, y si algún día sufre, y si algún día llora, recuérdelo siempre Usted es una gran señora La estrella como mariposa Maestra Adalina, quiero me permita este pensamiento La estrella que brilla en su blanca frente y en el universo Ella me ha pedido que ya usted le diga y con grande gozo Que Dios la bendiga a su familia y a su pueblo hermoso Que viva por siempre, con esta alegría usted lo merece Maestra Adalina, y si algún día sufre, y si algún día llora, recuérdelo siempre Usted es una gran señora Maestra Adalina, quiero me permita esta breve prosa La estrella que brilla en su negro pelo como mariposa Ella me ha pedido que yo se le entregue esta blanca rosa Que Dios la bendiga por tantas virtudes y por muchas cosas Que viva por siempre, con esta alegría usted lo merece Maestra Adalina, y si algún día sufre, y si algún día llora, recuérdelo siempre Usted es una gran señora La estrella que brilla en su blanca rosa La estrella que brilla en su blanca rosa Música Gracias por ver el video.